Buenos días, Evita. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Ah, bueno, bienvenidas. Hola, Ivana. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, profe. Gracias. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué pusiste ahí? ¿Qué es una muñequita? ¿Bien, Ivana? ¿Dónde andas? ¿Es un niño? ¿Y cómo sabes que es un niño? Y no una niña. ¿Por qué? Porque es el libro de un cantante. Ya, 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 ya. Es una niña. La vi yo. Bueno, corto, pero pues puede ser. Ah, bueno, chévere, chévere, chévere. Ah, bueno, pues nada, bienvenidos. Pero te vamos aquí, ¿no? Bueno, listo, muchachos. Entonces, se conectaron 15. Listo. Voy a llamar, listo ahí. Voy a estar aquí. Ok. Listo, entonces. Perfecto. Entonces, bueno, ¿quién más está por ahí? Dieguito, Mafe, Manuel, Juliana, Nicolás, Juan Moreno, Mayra, Andrés Camilo, Valentina, Angel Navarro, Robayo y Anita. Nos falta. Nos falta Franco. Nos falta Fierro. ¿Quién más? Nos falta. Bueno, ya miramos quién más nos falta. Bueno, vamos a tomar la asistencia virtual de una vez. Bueno, listo. Listo, muchachos. Entonces, comencemos. Vamos. Vamos a ver, ponemos aquí un videíto y el share de presentación. Y ya, vamos a quitarnos. Hola, pero buenos días. Buenos días. ¿Me hace un favor, me deja entrar por el otro dispositivo? Claro que sí. Vamos a ver qué pasó. ¿Quién más dijo yo? Andrés Franco, ¿eh? Porque, listo. Listo, perfecto. Ya se están uniendo el resto. Bueno, listo. Entonces, comencemos. Listo, entonces ya estamos completos. Vamos a compartir el audio. Listo, excelente. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Nuestra oración de cada mañana. Retomamos la asistencia virtual. Y ya. Estoy, estamos a primera de octubre. Imagínense eso. Primera de octubre. Bueno, me gusta todo el mayúscula. Tecnología. Vamos a hacer si dice en mayúscula. Listo. Listo, si quedaron todos ahí, me echa. Dice 20. Sí, ahí estamos todos. Perfecto. Y, bueno, le vamos a mirar. Hardware. Listo. Perfecto. Listo. Entonces ya queda nuestra asistencia. Y ahora sí vamos a hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en nuestro día por la bendición de estar vivos. La bendición de levantarnos. Y por esa bendición que nos da de regalarnos un día más de vida para aprender, para hacer cosas, para disfrutar. Para pensar y para meditar en todas las situaciones de mi vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz, nuestra salud, nuestra prosperidad. Porque eres la roca de nuestra salvación. Porque eres esa persona que nos levanta y nos sostiene cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo nos has cuidado especialmente y has tenido misericordia con nosotros y nuestras familias. Te pedimos que absolutamente nadie sea infectado por el virus este. Cúbrenos con tu manto protector, con tu sangre preciosa de todo mal y peligro. Dice a nuestras familias que tengan que salir, que coger Transmilenio, que tengan que coger Uber, que tengan que coger bus, colectivo. En medio de transporte que se desplacen. Bendícelos y protégelos. Bendícelos y te pedimos en esta mañana que guíes nuestro camino, guíes nuestros pensamientos, que guíes nuestros pasos, nuestras actuaciones. Que dirijas nuestras palabras. Que sean sabias, que no sean impulsivas, sino que estén permeadas de ti, Señor, para poder manifestar de la mejor manera las cosas. Le pedimos que sigas poniendo paz en nuestros corazones en este tiempo de incertidumbre. Y que sigas bendiciendo a nuestra familia, nuestra casa, y que nos sigas bendiciendo. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Listo. Excelente. ¿Listo? Ok. Entonces, teníamos una actividad. Vamos a mirar. Y, bueno, espérate. Pongo aquí uno. Ah, bueno, no estoy compartiendo. Si se me olvidó compartir y me pongo a hablar. No estoy compartiendo. Me pasó un otro día con ustedes. Gracias. Ah, espérate que tengo que poner aquí un título ya. Gracias. No, no, no. Ya. Ya. Tiene que ver aquí. Listo. No es que estaba subiendo el video de grado octavo. Si es contenido para niños y es público. Listo. Eh, listo. Andrés Mejía accedió a la sala de espera. Bueno. Listo. Vamos a ver. Habilitamos esta salita de espera para no estar pendiente de quién llegó, quién no llegó. Listo, muchachos. Entonces, teníamos una actividad. Eh, vamos a ver cómo nos fue con eso. Y, bueno, vamos a socializar un par de cosas, teniendo en cuenta algunas observaciones. Bueno, me hicieron cuatro entregas nomás. A ver, quién entregó. Nicolás, Mayra, Juliana y Ángel. El resto de estudiantes no entregaron nada. ¿Qué pasaría con los demás? Bueno, vamos a mirar de los que entregaron. Y mirar los que sí. Bueno, el hombre lo hizo en Geniali. Vamos a irnos para Geniali a ver qué hizo el hombre. Bueno, la tarea era una consulta relacionada con... Ah, bueno, aquí tiene... Profesor, lo que pasa es que últimamente a todos nos han dado muchas tareas. Hemos estado bastante ocupados haciéndolas, tanto con tesis o con tareas normales. Entonces nos ha quedado complicado, no solo en sus materias, sino en varias, por entregarlas. Listo, perfecto. Eso me encanta, hermano. Profesor, yo hablo por mí. Yo también hablo por mí, la verdad. Yo sí no la hice, ni la vi, porque esa semana también me dejé atrasar. Bueno, tuve bastantes cosas que hacer de tesis, el prototipo, bueno, todas estas cosas. Leer libros. Bueno, usted se imaginará, profe, sí. No fue la única que no hice de su materia, porque la verdad, sí, no sé. Siento que se dieron como un poquito de garra dejando tareas las últimas dos semanas, o desde que empezó el cuarto periodo. Entonces, la verdad, sí no la hice, profe, la verdad, no la vi. Empezaron con toda, con todo. Sí, yo. Y Daniel la vi, y pues, si la hubiera visto, porque créame que no la hubiera alcanzado a hacer tampoco. Entonces, ahora qué decirle que Daniel la envió o algo así, si no la hice, profe, la verdad, no la hice. Bueno, a mí me voy muy sincero. No, pues, eso está bien, hermano. Hay que ser francos y así como Andrés, hay que ser francos y decir las cosas como son. Obviamente, o sea, no, está bien, yo no tengo ningún problema, no hay tío. Entonces, nada, felicitaciones a los que la hicieron. Los que no la hicieron, bueno, ya tienen sus razones, manifiestan que mucho trabajo, que una cosa que la otra. Pero, nada, uno tiene que cumplirles con todo. O sea, no digo, no quiero decir que lo que me mencionan no es válido. Pero, pero nada, ustedes que van a entrar a la universidad, bueno, ya dentro de dos añitos, allá les pueden poner mil vainas y allá el profe, profe, que no la hice, que nada, que no, no sé. Profe, pues, sí, obvio, yo te entiendo porque al final cada uno, cuando está más grande, más tareas y más actividades y más trabajo. Pero en este momento, pues, obviamente, en mi opinión, los estudiantes solo piensan como que, no, pues, como que tenemos que estar 24 o 7 en las tareas o en clases virtuales. Y la verdad no es así porque así seamos niños también, tenemos cosas que hacer a fuera del estudio. Y, pues, están dejando, exceden mucho las tareas. Y no me parece que, pues, sea justo para uno. Y más cuando uno está encerrado demasiado tiempo, uno se estresa mucho. A ver, vamos a mirar este debate. No, excelente, ¿vale? Bien, pues, un buen punto de vista, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cambiar la forma de enseñar y aprender, digamos que, bueno, a mí, lo hablo también desde mi punto de vista personal. Bueno, pues, indudablemente, trabajar en forma virtual, aunque es diferente, implica como, pues, yo no lo he escrito, ¿no? Pero lo que ha pasado con mi experiencia es, el profesor dicta una clase, bueno, obviamente tiene que prepararla, tiene que dictarla y tiene que proponer. Digamos que el ambiente virtual se ha convertido en esos procesos, como de indagación, bueno, de preparación, de indagación. Se resuelve, se desarrolla el tema y se propone. Y en esa propuesta, pues, caímos en que esa propuesta prácticamente es en cada sesión virtual. Y, bueno, claro, eso implica no solo la conectividad virtual, sino también implica trabajo fuera de la clase virtual. Y eso implica que ustedes estén conectados desde las 7 de la mañana hasta las 12 y que se tengan que sentar otras horas a trabajar más desarrollando tareas. Entonces, como dice Valentina, nosotros somos niñas y tenemos vida, claro, nos gusta, nos gusta ver televisión, nos gusta ver el 3% en Netflix. A mí también, estoy viendo el 3%, se lo recomiendo, si no se lo han visto. El 3% está como interesante. O que se la vea. Sí, claro, hay muchas otras cosas por hacer. Y también no es saludable estar ahí pegado uno a la pantalla a tantas horas. O sea, yo que no veo bien. Y estar pegado a un computador, a mí me toca pegarme desde las 7 hasta las 10 de la mañana y en la tarde a otra hora larguita. Prácticamente son, así que, 8, 9, 10, 4 horas, más otra hora mandando videos, trabajo, 4 o 5 horas, claro. O sea, yo trabajo como más en sala y esto, pero ya estar ahí metido en la pantalla me agota mucho. Sí, cansa ahí y más con todas las tareas y demás. No, no hay lío. La otra semana, pues, tenemos la semana de receso. Entonces, una semana, pues, que hay que descansar. Y yo sé que no falta el que pone tarea. Yo no les pienso poner tarea el día de hoy. Entonces, la idea es que la próxima semana, pues, la descansen. La idea es, a veces, como dice, bueno, Valentina, es desconectarse, ¿no? Desconectarse y... Y a propósito, profe, ya hay otros cursos a los que les han dejado tareas para la semana de recesión. Entonces, eso está como que muy complicado ahí. Pero, bueno, ahí sí, a mí personalmente hoy me dijeron, bueno, yo pues, a ver, yo qué les... Yo les puse tarea, pero, pues, obviamente es para dentro de 15 días. Para dentro de 15 días. La idea es que se desconecten, porque sí, está... Yo sé que todos estamos cansados, no solo ustedes. Claro, todos nos cansamos. Tanto el profe, que le toca ahí sentarse y dele y dele, y como el pelado, que también le toca sentarse y dele y dele todo el día. Ni que se levante uno 4 o 5 de la tarde, o sea, termina uno saturado y así todos los días. Entonces, es duradura esa rutina. Dentro de esa rutina, no, tienen que diversificar entre otras actividades. Hacer ejercicio, así sea en casa. Así sea en el computador, también tiene que hacer ejercicio. En que ver tele, tal vez leerse un libro, así como Ivana, que le gusta toda la lectura. No sé, otras actividades de esparcimiento, leer, orar. No sé, compartir también con los amigos, ¿sí? Virtualmente o presencialmente o con todas las cuidadas, bueno, en fin. Pero sí, ha sido una situación muy difícil. Muy difícil porque eso nos cambió de alguna manera la vida y esperemos que Dios lo permita vuelva a hacer todo como era o pues mejor, ¿no? Chévere que fuera un modelo en donde uno va al colegio tres días y dos días desde casa. Bueno, que se convirtieron en una vaina así. Queremos saber qué pasa porque nada está dicho. Pero bueno, válido, válido. Válido todos esos puntos de vista. Pero sí, indudablemente hay que cumplir. Hay que cumplir, así sea justo, injusto. Como sea el proceso, hay que sacarlo adelante. Bueno, quiero mirar un momentico acá. Esperen un segundito. Quiero mirar es... La actividad. Se llamaba ensamble y mantenimiento de computadores. Finalmente lo vamos a hacer en forma teórica. Yo les compartí... Les compartí un programita. No sé si lo alcanzaron a mirar. Bueno, algunos me dicen que no vieron nada. Pero compartí un simulador que me pareció muy bueno. Y muy chévere. Muy completo además. Bueno, no sé si yo ya... Me parece que yo ya la había instalado. Espératelo, lo cancelo ahí. Simulador. ¿Qué dice mi simulador? Espérate si lo tengo en el escritorio. Este simulador... ¿Qué hubo? Ángel, ¿qué más? ¿Sí lo vio? ¿Sí vio el simulador? Sí, señor. El problema es que no me voy a instalar. No te voy a instalar ni esa vaina. No, pero es que no es... No es instalar. Es como descomprimible y ya. Vale, cuidado. Vamos a mostrarlo acá. No, yo lo abrí. Yo lo abrí. Está muy bueno. Está buenísimo. Le puse yo a buscar. Le dije, voy a ver una herramienta allá. Y sí es un simulador bastante chévere. No lo voy a volver a descargar porque pensé que lo tenía por ahí, pero no. Entonces nada, ustedes lo descargan. Está muy bueno. Muy bueno. Y este... Ah, bueno, es un ejecutable. A ver, ¿esto qué es? Ah, no, ustedes lo descomprimen. Es que es como un ejecutable, pero... Me lo voy a poner en el escritorio. Ya. Y el mismo... No sé, no es un instalador. Simplemente se llama simulador ensamble de PC. Y lo abren y ya. No debería botarles mayor dificultad. Entonces se llama... Es un programita de Cisco. Muy bueno. Está bueno estar en inglés. Bueno, aquí nos muestra más o menos de qué se trata. Cómo lo van a hacer. Listo. Pero, bueno, podemos pasar todo. Entonces, el simulador está bien entretenido. Comienza desde todo. Cómo instalar los cables. Absolutamente todo. Y se puede, pues, explorar todos los componentes. Bueno, está bien chévere. Pero, además, se puede aprender, ¿no? Desde conectar la fuente hasta poner los tornillos y demás. Entonces, nos muestran el gabinete o caja acá. Entonces, aquí podemos girar la fuente. La podemos poner. Bueno, nos toca girarla bien. Bueno, creo que la había puesto al revés. La ponemos. Igual le conectamos los tornillitos. Listo. Entonces, listo. Ah, ahí se los quite. No. Ay, ahora es barato y todo. A ver, será para este lado. A ver, ¿qué pasó con la fuente? Espera que se me enloqueció esto. Listo, la fuente. Profe, es que lo abro y luego me aparece, de repente, el... ¿El error? No, no, no. Un buscador. El Explorer. Y me manda Adobe Flash algo. No, no. No sé. Pero, ¿qué será? Porque si viste como yo lo descomprimí, lo abrí, ya, listo. Salió. No, no, no. Por eso. O sea, lo tengo ahí. Me aparece hasta el logo de la aplicación. Pero me manda Internet Explorer a la descarga de Adobe Flash. Ah, pues, descárgalo. Descarga el logo de Flash. De pronto. Pues, obviamente, lo único que te digo cuando descargas el logo de Flash, él nos sugiere descargar por ahí otros programitas intermedios. Entonces, para que esos no los coloques. ¿Listo? Listo. Así se conecta la fuente. Entonces, luego le ponemos, a ver. Listo. Fuente de alimentación. Ok. Nos vamos con la placa base. Entonces, en la placa base vamos a ponerle la memoria RAM. La memoria RAM. Listo. Entonces, aquí nos muestra cómo meter la memoria. Creo que es así. Bueno, vamos a mirar. Y enganchamos. Acá y acá. Bueno. Enganchamos. Le ponemos el otro módulo de memoria. Bueno, esto está bien interesante, este, esta herramientica. Bajamos. ¿No para el otro lado o qué? Bueno, aquí toca con mucha, llenarse uno de paciencia. Listo. Pero ya iremos mirando esto con detalle. Listo. Es un simulador. Por lo menos, pues, listo. Ya le pusimos la memoria. Luego le vamos a poner el procesador. El procesador tiene un derecho. Creo que son los dos triangulitos para este lado. Muestra. A ver. Bueno, ahí tiene unas muesquitas. Estas muesquitas deben coincidir con estas muesquitas de acá. Deben coincidir con estas muesquitas aquí en el socket. Que es donde se pone. Entonces, simplemente, ahí aterrizamos nuestro procesador. Cerramos nuestra, nuestro socket. Apretamos. Este es un procesador de contacto, se llama. Antes tenía el procesador unos pines. Y el socket tenía unos huequitos. Era un procesador de pines. Estos procesadores de ahora son de contactos. Y toca echarle la pastica térmica, que es una cerita que adhiere el disipador. Esto, acá. Esto que debe engancharse muy bien a la placa base. A veces esto genera mucha tensión en la placa base. Instalar estos tornillitos, los que van directamente a la placa base. La placa tiende como a arquearse. Y bueno, he visto varios computadores que se han dañado. Precisamente porque eso queda muy ajustado. Entonces, bueno, hay cositas bien interesantes. Bueno, más adelante iremos viendo. Mira, aquí los tornillos. Les ponemos toda la tornillería, la placa base. Bueno, aquí no sé cómo. Ah, me falta conectar el ventilador. Entonces, esto le damos vuelticas. Vuelta, creo que es ahí. Y chulo. Eso no tiene sino una forma de conectarse. Y nada, toda la tornillería. No sé, a ver qué más me falta. Ah, no, yo ya lo había apretado. Ya, se me desconectó esta vaina. Para este lado. Lo conectamos. Listo. Y dice, dice install. A ver, ¿qué más? Ah, pero ya está conectadito. Bueno, tornillitos. ¿A esto qué es? La placa base ya, tornillos. Bueno, me faltaron los tornillos. ¿Qué me falta? La fuente. Entonces, esto ya. Eh, ¿qué faltará? Tornillos. Toca. A ver, memoria, procesador. Vamos a ver los tornillos. A ver qué pasa con los tornillos. A ver en este huequito. ¿Cómo se pondrán los tornillos? Listo. CPU, todo ventilador, módulos, placa base. Listo. Instalar placa base. Instalar placa base. Pero esa ya es la placa base. Bueno. Ah, ya es que vamos a instalarla. Ahí había un botoncito. Vamos a instalar la placa base. Bueno, está bien, bien entretenido. Entonces, ahí les muestro. Está bien chévere. Y en la realidad no es otra cosa. Es algo, es algo muy parecido. Obviamente, aquí se escapan de pronto el tipo de tornillos que hay que colocar. Se escapan varias cosas que hay que saber. Pero, pero en términos generales es una excelente guía. Y está muy gráfica además. Listo. Con los puertos van hacia afuera. Se enganchan. Ahora sí le ponemos los tornillitos. Se atornilla bien. Entonces, fíjense que no se pone el procesador. Primero la placa y dentro de la placa, dentro de la caja. El procesador, no, se instala todo primero por fuerita. Y ya luego uno comienza a montarle tarjetas, ¿no? Tarjeta de red. Si no trae dispositivo de red. Entonces, tarjetita de red. Bueno, creo que se instalan estos puerticos. La idea es que ustedes sepan cómo se llaman estos puertos. Que son los puertos PSI. Bueno, en fin. Está muy, muy chévere. Muy entretenido esto. Mira, aquí vemos la tarjeta, los puertos, los conectores, la referencia. Bueno, no sé aquí cómo se pone. Tarjetas de red. Bueno, no la pude poner. No sé qué me faltó. O primero va el video. Yo pondría. Bueno, hay que ponerle las tarjeticas. Van en los puertos especiales. Bueno, está bien chévere. Lo iremos mirando más adelante. Por ahora, este se los compartí. Y no sé, no sé si será algún error de la descarga. ¿Alguien lo pudo ver en sus casas? ¿En su casa alguien pudo abrir este archivo? Les puedo compartir el enlace donde lo saqué también. ¿Alguien lo pudo ver, chicos? Listo, profe, ya. ¿Ah, sí lo pudo abrir ahora sí? Sí. Ah, bueno. Entonces, el archivo lo envié bien. Lo envié súper. Entonces, ya es cuestión de la Adobe Flash. Me imagino que será el Flash o no sé qué visor nos pidió. Entonces, listo, muchachos. Ah, bueno. Entonces, estábamos. Este simulador muy interesante. Ahora, la idea es que no desbaraten el computador de su casa, ¿no? Pero la idea es que lleguen al punto en que eventualmente lo puedan hacer. O sea, cosas muy sencillas como cambiar una fuente. Muchas veces se nos quema una fuente. A veces el computador trata de prender y ¡puf! Se apaga. Sí. De una. Trata de encender y no enciende. Son problemas de electricidad. Es muy común los computadores que se le dañe la fuente. O a veces prende pero bota un pantallazo azul. Entonces, hay que limpiar la memoria o reemplazarla. A veces el computador se apaga, dura un ratito trabajando y se apaga. Puede ser que el ventilador, el procesador se esté recalentando. Entonces, son todo este tipo de cosas que uno como, digamos que como técnico, debe aprender a sortear y a solucionar desde el punto de vista del hardware. Pero también desde el punto de vista del software, hay muchísimo por hacer. Entonces, ahí les dejo así simuladorcito. Nos iremos trabajando despacio. Y está muy bueno, muy bueno porque nos enseñan desde instalar las tarjetas, los discos duros, conectar los cables, hasta que el computador prende, me imagino. Ahí hay también para hacer las pruebas, los tests. Se puede probar todo. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo ese simulador de ensamblaje de computador en 3D. Bastante bueno. Es muy, muy, muy interesante. Bien. Entonces, sigamos viendo acá nuestro, nuestro trabajo. Entonces, tenía que hacer una presentación en donde respondieron estas preguntas, que es hardware, que son los periféricos de entrada, cuáles conoces, los de salida. Bueno, vamos a mirar esto, a copiarlo aquí un segundito. Es importante identificar, no las partes del computador porque ustedes las conocen, pero sí identificar los periféricos, cosas técnicas que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con computadores. ¿Listo? Porque no solo es armar y desarmar sin saber, sino, probablemente, saber qué es lo que uno está haciendo. Bueno, Nikon es un genial y genial y es una herramienta espectacular. ¿Qué es el hardware? Bueno. Bueno, ¿qué es el hardware? Vamos a ver. Periféricos de entrada. Periféricos de salida. Periféricos de entrada, mixtos, que tiene un computador en su interior, que cuidados debo tener, internet externamente, para que crees que es un mantenimiento. Bueno, estaba muy chévere la presentación, Nico, pero bueno, háblenme en un poquitico. A ver, vamos a preguntar aquí, en esta lista de estudiantes. Listo, entonces, Anita, ¿para ti qué es el hardware? ¿Hardware? ¿Qué entiendes por hardware, Ana Rodríguez? No, pero la verdad no tengo así como la definición clara o no. No entiendo muy bien de ese tema. No, no, para ti no. Entonces, ¿listo, Andresito Franco? ¿Qué dice hardware para ti? Andrés Franco. No, mano, es que sí, muy complicado. Así sí es complicadísimo que se conecten y no participen, como si no estuvieran ahí. Listo, supongamos que no está Andrés Franco. Andrés Franco, no es su conciencia. Soy yo que le estoy haciendo una pregunta. ¿Listo? 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 Navarrito. ¿Para vos qué, para ti qué es el hardware? Es como los materiales físicos que se emplean para construir, no sé, un celular, computador, una tablet o cualquier aparato, tipo de estos. ¿Y ya? Los materiales, nos dice Navarro. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra apreciación? Voluntariamente. Pues, profe, para mí el hardware es la parte externa de algún, por decirlo así, para proteger un sistema o para la visualización de la parte interna que sería el software. La parte interna, bueno, ahí hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Pero entonces resulta que el hardware, el hardware es, es todo lo que corresponde, no solo el computador, porque el hardware, también lo que decía Navarro, el tablet, también tiene su hardware. El hardware es la parte física del computador, pero no solo lo de afuera, ni solo los materiales con los que están hechos, que pueden ser pasta, pueden ser circuitos, pueden ser, bueno, aleaciones de diferentes materiales. El hardware es la parte física, es todo lo que yo puedo percibir con los sentidos. Esto es lo que yo puedo tocar. Teclado es hardware, mouse es hardware, el gabinete, donde está todo metido dentro del computador, lo que decía Diego, que es lo que protege. Sí, lo que protege la tapita externa también hace parte del hardware, pero hardware también es todo lo que está por dentro. La tarjeta base, la fuente, el procesador, la memoria, todos los cables, todo eso también hace parte del hardware. No solo lo que está externo, sino también lo que es interno. Todos los circuitos, los cables, la impresora, bueno, todo eso corresponde al hardware. La cámara web, los parlantes, y no solo lo que vemos, pero también lo que está por dentro. Todo eso hace parte del hardware. Es la parte física del computador. Y la parte lógica es lo que corresponde a la parte de programas, y eso ya corresponde al software, que también lo vamos a hablar. Entonces, el hardware, la parte física, el software es la parte lógica. ¿Listo? Que era lo que tenía ahí definido mi compadre Nicolás. Mayrita tiene la siguiente definición. Mayrita nos dice que el hardware es... Mayrita está por ahí. Es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Todo lo que usted pueda llegar a tocar en una computadora es hardware. Entonces, si su merce le echa destornillador y lo abre, y puede tocar lo que está por dentro, eso es hardware. Todo lo físico. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Eso está perfecto. Y Julianita nos dice exactamente lo mismo, que el hardware es la parte física. Entonces, cuando nosotros manipulamos el hardware, obviamente que el hardware viene, lo que decía Diego, desde el punto de vista externo, pues, viene protegido todo lo que viene por dentro. Suena tonto decirlo, Pero, digamos que todos los cables y todo el disco duro y todo eso está metido entre una caja, pues, para que uno no llegue a manipularlo fácilmente. ¿Listo? Uno manipula el hardware en forma externa. Lo que dice Diego. Mira, dice... Juliana dice que la parte física de un ordenador, un sistema informático, está formada por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables, luz, placas, memorias, todo lo que está por fuera y por dentro. Entonces, lo que vemos, pero también lo que está por dentro es hardware. Indudablemente, hay un hardware este uno que protege, pues, todo lo que va por dentro. Se supone que lo que va por dentro es ser manipulado por alguien especializado. Y por tal razón existe un curso de ensambio y mantenimiento. Porque no cualquier persona le puede meter mano a su computador por dentro. ¿Sí? O sea, si hace un corto, hasta ahí le llegó su computador. No, no, se dañó el computador. Chavo, se va el técnico y hasta ahí le quedó. La idea es que ustedes tengan nociones y efectivamente puedan manipular con seguridad su equipo y sepan qué es lo que están haciendo, ¿no? Lo más importante. Eso es el hardware, muchachos. La parte externa, interna, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos y todo lo que podemos ver, tocar, etcétera, etcétera. Eso es el hardware. Y dentro del hardware, pues, hay una clasificación entre periféricos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de hardware, pues, bueno, hablamos de cosas que van conectadas. Entonces, cuando hablamos de periféricos, ¿qué entendemos como un periférico? Miren qué bonito que Mayra puso la fuente, miren, la fuente. Ah, eso está bien, como una aprendido metodología de la investigación. Mayrita, ¿para ti qué es un periférico? Que dice que, ah, bueno. Bueno, aquí dice, bueno, aquí está la definición, pero vamos a preguntarle a Mayra, que nos hizo esta presentación. ¿Qué será un periférico, Mayrita? Ah, mira, no, estos muchachos están en otro puente. ¿Será que tienen al micrófono? Me siento solo hablando. Julianita. Julianita, ¿tú qué sí me hablas? Señor, profe. Listo, dime qué es un periférico para ti, qué es un periférico. Pues, digamos, según lo que ya entendí, lo que coloque en las diapositivas es que era como una especie, como un aparato, uno como de esos componentes que hacen parte como de todo lo relacionado con el computador, y pues algunos como que no forman parte como de su unidad central, sino que son a veces como la impresora y ese tipo, que no son indispensables, pero que igual hacen parte de los componentes en algunas computadoras. Claro que sí. Entonces, bueno, estaba aquí respondiendo un mensajito. Indudablemente, un periférico es, cuando nos dicen periférico, ah, yo vivo en las periferias de la ciudad, entonces, ¿qué quiere decir? Que vivo como a las afueras. Cuando hablamos del periférico en un computador, hablamos de, como de un dispositivo, digamos, externo a la, al gabinete principal, a la, a la torre, a la mini torre o al computador, que se conecta. Entonces, un periférico es algo externo, un accesorio, unos audífonos, el teclado, el mismo monitor, la misma impresora, lo que hacías tú. Esos son los periféricos. Y Mayra nos tiene una definición bien chévere, que dice que se define, se denomina periférico a cualquier accesorio o equipo que se conecta al CPU en un computador, a través de los cuales existe una comunicación entre la computadora y el exterior. Es decir, que los periféricos son esos dispositivos que, que aparte sirven para que yo pueda interactuar con, con mi computador, ¿no? Probablemente existen unos de entrada, otros de salida, otros vistos, y hay otros de almacenamiento. Periféricos de entrada. Bueno, ¿qué periféricos de entrada conocen, Valentina? ¿Qué periféricos conoces, Valentina Alvarado? De entrada. Son aquellos que permiten introducir información en la computadora. ¿Cuáles conoces? Son como la, la, yo, ¿qué creo? La USB, ¿sí? ¿La qué, mamá? La USB. Bueno, pero la, la USB es de entrada, ¿sí? Porque puedo meter información, pero también puedo sacar, o sea, la USB es un periférico mixto. Entonces, no sé, información podría ser como un DVD. Sí, 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 pero también la puedo quemar, ¿no? Si es que tengo un grabador y tal, se puede quemar. Pero sí, sí, un DVD es un periférico de entrada. Pero el teclado, por ejemplo. O sea, si tú no tienes un teclado, no puedes meterle ahí comandos al computador, ni puedes navegar. Sí, o sea, indudablemente el teclado, el teclado. El mouse también, entonces, a través de clics, manda señales, entran datos. Recuerden que todo lo que entra en el computador es por medio de datos. El simple hecho de yo escribir una letra, es todo un proceso de información dentro del computador. ¿Sí? Yo oprimo la tecla A, internamente él no entiende que eso es una A, sino él lee únicamente unos y ceros. ¿Listo? Pero el teclado, el mouse, un micrófono, ¿cierto? El micrófono es un dispositivo de entrada que otra cosa. De pronto un escáner, ¿cierto? Un escáner. La misma cámara web es un dispositivo de entrada. De salida es lo que permite sacar cosas del computador. Salen cosas, como por ejemplo, dispositivos de salida encontramos. Hay uno muy importante que sin ese no podemos hacer nada, no nos sirve para nada el computador. ¿Cuál será un dispositivo de salida? Dice, según Mayra, y su presentación es traída de www.ejemplos.com, se utilizan para observar o reproducir la información contenida en la computadora. Ahí está clarísimo. Dispositivo de salida. A ver, Valentina. La otra, Valentina Cobos, Cobitos. Cuéntame. Valentinita Cobos. Dispositivo de salida, periféricos de salida. Señor, profe. A ver, como la pantalla, ya que no podemos ver las cosas. Eso, bueno, ahí. Te estaba preguntando que hay un dispositivo de salida y, bueno, ahí me respondió, creo que fue Valentina. Valentina Alvarado. Alvarado, pero no pasa nada. Perfecto. El monitor. El monitor está bien. Sí, perfecto. Eso es de salida. Nos envía la señal a través de la imagen en nuestra pantalla. Exacto. Excepto sea una pantalla táctil, ¿no? La pantalla es táctil y entonces ya es un dispositivo de salida, pero también de entrada. El caso de una tablet. La pantalla, pues, es un dispositivo mixto. Pero la pantallita de computador convencional es solo de salida. ¿Qué más? ¿Qué otro dispositivo de salida tenemos? ¿Hay varios? Valentina Cobos, ahora sí te escucho. Pues yo puse que los monitores y las impresoras. Exacto, la impresora. Entonces imprimimos, sacamos información en forma impresa. ¿Qué otra cosa les ocurre? Hay muchos, hay muchos. ¿Para periférico de qué, profe? De salida, de salida. Uy, cuidado, cuidado con la luz ahí. Para escuchar, claro, los auriculos. Los parlanticos, los parlanticos son de salida, claro. Los audífonos también, yo puedo escuchar. Pero bueno, en el caso de estos manos libres, pues, el micrófono para entrar, pero los audífonos son de salida. Muy bien. Tenemos elementos de salida, tal vez, como, bueno, los parlantes, ya los mencionábamos, la impresora, el monitor, y dispositivos mixtos que permiten entrar y sacar información, como los dispositivos de almacenamiento, las memorias USB. Entonces, bueno, hablar de los disquetes ya no, ya eso no existe. ¿Listo? Pero, pero bueno, ese sería como, como el tema. Todos estos periféricos tienen una forma de conectarse a la CPU. Entonces, en nuestro estudio de ensamble y mantenimiento, vamos a mirar qué estándares de conexión tienen, cómo se llaman los puertos de conexión, que el puerto, el teclado se llama, puede ser USB, o que puede ser un teclado PS2. O bueno, había otra, otra denominación más antigua que ya hoy día no se utiliza. ¿Listo? Ahora solo es USB o PS2. Lo mismo el mouse, que el monitor se puede conectar al puerto DVI, o al puerto HMI, o al puerto VGA. Bueno, en fin, cada periférico tiene una forma de conectarse. Entonces, y maneja unos estándares. También vamos a mirar un poquito de eso. Todos los periféricos requieren que el ordenador cuenten con el software apropiado para poder interpretar la información que envían los periféricos de entrada. Esto que escribe Mayra aquí es supremamente importante. Bueno, hay periféricos que se configuran solos, pero normalmente, por ejemplo, si uno conecta una impresora, entonces toca meterle un software para que yo la pueda utilizar, ¿no? Tengo que instalar la impresora. La impresora viene con un CD para instalar. Eso se llama un controlador, un driver. Y así con muchas cosas que conectamos en nuestro computador. Ah, que instalé esta camarita. Entonces, no solo se requiere conectar el hardware, sino también depende de un software para poderlo utilizar. Bueno, aquí hablamos de algunos de entrada, de salida. Bueno, perfecto. Entonces, ya lo hablamos. Oye, quedó muy bonita esa presentación lástima, que no me conteste. Mayrita, mire, periféricos mixtos, pantallas táctiles, smartphones, unidades de memoria USB, USB, cascos de realidad virtual, ¿sí? Porque yo ahí me muevo y aparte que miro con las manos, bueno, eso va todo el equipo. Está muy chévere esta presentación. Me encantó. Vamos a ponerle cinco aquí a Mayra, pero vamos a seguir mirando qué otras cosas me entregaron por acá. Bueno, aquí está la misma presentación dos veces. Vamos a mirar. Ángel me envió esto. A que chévere este estilo. Periféricos de entrada, de salida, mixtos. Sí, todo lo que son unidades de disco. Bueno, ahí aparece que está un router, ¿no? Entonces, con el router, obviamente, yo transmito información. ¿Listo? Pero también puedo subir información. O sea, entra y sale. Unidades de quemadores de CD, disquets. Bueno, los disquets ya no los utilizan mucho. Bueno, ahí hay una tarjeta importadora, exportadora de video. Entonces, puedo introducir videos, sacar videos. Bueno, en fin. Importar, exportar. Componentes internos, placa, base. Bueno, todo lo que vimos en el emulador de ensamble, ahí está. ¿Listo? Y vamos a mirar algunas de esas características de cada una de las placas bases. Porque todas las placas no son iguales y todos los procesadores son iguales y todas las memorias son iguales. Dependiendo de la época, la temporada, el año, el fabricante, pues hay unos estándares, pero hay que saber. Y bueno, cuidados. Bueno, ya vamos a mirar. Cuidados, mantenimiento. Listo. Está muy chévere esa plantillita. Ángel, está bien bacana. A ver, ¿quién más me entregó? Bueno, Ángel también me hizo un muy buen trabajo. Pero nada, el otro mundo. Y Mayra, ¿ve? Entonces, ¿a quién le califique? No vi. Creo que fue a Juliana. Esperé que me pasó el de Juliana. Ah, pero Juliana, yo le había abierto aquí. Este era el de Juliana. Listo. El de Juliana también quedó fabuloso. Bueno, todo lo que tiene un computador por dentro, ya lo iremos viendo. Listo, pero básicamente tiene un procesador, algo que erróneamente dicen, hasta la CPU, ¿no? Porque la CPU hace parte realmente del procesador, ¿listo? El procesador es donde está la CPU. La torre o gabinete. Mini torre o gabinete o caja. Listo, ahí es donde está el resto de cosas. Pero lo llaman la CPU, ¿no? La CPU hace parte del procesador. La caba hace tarjeta principal. Fuente de poder o estabilizador. Bueno, en fin. En términos de hardware, es bueno comprar cosas de buena calidad para que duren. Aunque un computador está diseñado para tener una vida útil aproximadamente unos cinco años. ¿Sí? Así funciona, ¿no? Digamos que el mismo medio tecnológico hace que ustedes compren, compren, compren tecnología, porque de eso se trata. De sacar cosas que pidan cada vez más hardware para que ustedes digan, no, este computador ya no me sirven los programas, me toca comprar otro. De eso se trata. Y pasa mucho en estos computadores. Entonces, estos Mac, que son muy buenos, son excelentes, pero entonces, más aún se ve ahí, no, que este programa no es compatible con esta versión de iOS, que es, no, entonces, piden, y son los computadores supremamente costosos. Siete, ocho millones de pesos vale un computador Mac, más o menos. Entonces, ya ustedes se imaginarán. Oh, también encuentran computadores gamers que son supremamente caros. Todo, el precio, pues, indudablemente va de la mano al rendimiento, ¿no? Al rendimiento y a la parte gráfica. A los gamers. Es muy interesante, bueno, es muy interesante. No sé si ustedes han visto, bueno, partes internas del computador. Está muy chévere. Y qué cuidados hay que tener con el computador externo e internamente. Entonces, mira, aquí Juliana nos dice que hay que instalar su antivirus. En versiones como Windows 10, pues, ya viene con su Windows Defender, que es muy bueno, pero, pues, complementariamente tener un antivirus. Se deben desfragmentar los discos. Esto, pues, hace que lean más rápido, ¿no? Que los discos vienen como en una biblioteca que se va desordenando cuando yo manejo muchos archivos. La desfragmentación es como ordenar esa biblioteca para que la lectura sea más rápido. Y, pues, la limpieza, bueno, no se recomienda aplicar ningún tipo de producto abrasivo como Barça. o ese tipo de cosas, sino venden unas soluciones especiales. Y, cuidaditos, pues, nada. Si ustedes tienen una sopladora cada año, cada seis meses, destaparlo y pegarle una sopladita en la parte interna. El computador no solo sopla hacia afuera, sino también sopla hacia adentro de sus ventiladores. Sacan el aire y, bueno, acumulan a lo largo de los ventiladores. Son los que hacen que el polvo vaya entrando al computador. Una sopladita cada cierto tiempo es importante. ¿Listo? Y si le pueden aplicar un aerosol con limpiador electrónico, la verraquera. Son cosas que por eso cobran y cobran, cobran caro un mantenimiento baratico. Le cobran 30 mil, 40 mil pesos por una limpieza al computador y solo le pegan una soplada y listo. Ahí tienen sus 40 mil pesitos. ¿Listo? La limpieza es importante. ¿Crees que te debes preparar para limpiar un equipo en el software y en el hardware? Sí, claro. Son indispensables. Se puede ahorrar un billete y en dada circunstancia puede uno desbararse. Sí, claro, puede ahorrarse dinero. Que uno sepa instalar. Solo necesita una memoria y los conocimientos y tener claro qué es lo que se va a hacer. De resto, no es nada más. Bueno, esta presentación de Juliana, muy buena también. Y bueno, esta de Mayra, te quedó súper bien. Te quedó muy chévere. Te quedó muy bonita esa plantilla. Te quedó súper bonita, no sé. Muy sutil. Muy sutil. Listo, excelente. Listo de esta presentación. Lo dijo todo. Listo muchachos, vamos a ver un videíto. Bueno, cuando hablamos de computador, un video que dura dos minutos, no dura más. Cuando hablamos de computadores, es importante que nosotros sepamos o diferenciemos entre memoria, entre velocidad, entre capacidad, entre función de diferentes cosas. Y todo esto se da en muchos y en gran medida identificando esto de bits, bytes. Listo, aquí hay un videíto muy chévere que encontré que se llaman los bits y los bytes explicados en dos minutos. Entonces vamos a verlas. Y está muy bueno, muy bueno. Y ya hago unas aclaraciones. Todos los días podemos escribir código en diferentes lenguajes de programación para que la computadora pueda entender lo que queremos que haga. Pero las computadoras no pueden leer esto. Para poder entender, tienen que traducir todo a su lenguaje que únicamente cuenta con bits. El bit es la unidad más chica de información y puede ser un 1 o un 0, encendido o apagado. Si queremos expresar más información, podemos utilizar un byte que consta de 8 bits. Aunque un byte igual utiliza unos y ceros, cada uno de estos números tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que esté. Si vemos cada dígito... Hago un paréntesis ahí. Entonces, la unidad más pequeña de información es el bit. ¿Listo? Entonces los bits que se han conformado por unos y ceros. 2, 4, 6, 8. Digamos que la persona que comenzó a indagar en la computación, en los primeros computadores, en la primera calculadora, se dio cuenta que para poder trabajar la información requería 8 bits. Y ese conjunto de 8 bits lo llamó un byte. ¿Por qué utilizó 8 bits? Porque en 8 bits se puede generar hasta 256 combinaciones diferentes, entre unos y ceros, que permiten incorporar todas las letras del alfabeto, los números, símbolos y todo lo que utilizamos en nuestro computador. Esto, en el teclado únicamente aparecen 128 de todos los símbolos que realmente se pueden escribir. Pero hay una tablita que se llama los códigos ASCII, en donde aparece un número asociado a una combinación y con el que puedo saltar otros símbolos como caritas felices, corazones. Bueno, otros símbolos que no están aquí, incluyendo el espacio. Entonces, bueno, sigamos. Como una casilla, cada una tiene un valor que es una potencia de 2, solo que va aumentando mientras agregamos más números hacia la izquierda. Entonces las casillas a la extrema derecha empiezan con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y así los números que siguen. Así que el primer dígito equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y sorpresivamente con ese sistema se pueden representar muchos números. Lo único que se tiene que hacer es sumar todos los bits que estén activos. Por ejemplo, el número 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 es igual a 147. Esto es porque agregamos 128, 16, 2 y 1, que equivale a los dígitos que tienen un 1. Así que en un byte de 8 dígitos, si activamos todos con el número 1, el número máximo sería 255. Con este lenguaje, una computadora puede almacenar prácticamente cualquier dato, solo que para una sola letra necesitas 8 bits. Y para un solo emoji necesitas al menos 4 bytes. Y para almacenar más información como música, video, fotos, etc., necesitarás un montón más de bytes. Listo, aquí hago otro paréntesis. Es decir, cuando yo escribo una letra con el teclado, estoy utilizando cada letra que vale un byte. Un byte. Entonces, cuando yo escribo una palabra, pues multiplico eso por la cantidad de letras y obviamente el mismo programa como tal requiere bytes, bytes, bytes. Entonces, la unidad de medición de la información en un sistema informático es el byte. Listo, aunque el bit es la menor cantidad de memoria que se utiliza en un sistema informático, los computadores utilizan los bytes, que es un conjunto de 8 bits. Y cada cosa utiliza bytes. Como pues hoy día las cosas ya son tan grandes, los archivos, cuando hablamos que es que un archivo está muy pesado, quiere decir que pesa muchos bytes. Consume una gran cantidad de bytes. Entonces, vamos a mirar qué pasa con esos bytes. Así que para hacerlo más sencillo, se utilizan los kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, etc. De esta manera, no tenemos que decir que un archivo pesa 3.355.443.2 bytes. Únicamente tengo que decir que son 3.2 megabytes. Si quieres seguir aprendiendo y programando con bits y bytes... Espera, espera, hago aquí una... De esta manera, no tenemos que decir que un bytes, terabytes, petabytes, etc. Listo. Entonces, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes... Entonces, esto tiene una equivalencia en bytes. Voy a escribir acá para que tengamos como esa claridad. A ver dónde está ya. Listo. Entonces, cuando hablamos de kilobytes, hablamos cuando la cantidad de bytes llega a 1024 bytes. Listo. Bytes. Entonces, 1024 bytes equivalen... Equivalen... Bueno, vamos a darle un igual. Esto equivale a un MB. Ah, bueno. Un... No, un KB. Un kilobytes. Listo. Entonces, un kilobyte son 1024 bytes. Entonces, encontramos un archivo que pesa... Por ejemplo... Vamos a mirar este archivo de Ángel. Por aquí vi que tenía un tamaño. Muestra, es que me perdí. Ya, ya me encontré. Vamos a mirar. Entonces, Ángel me presentó... Ah, es que está acá. Me presentó un archivo. Entonces, fíjense que estos archivos... Está aquí el tamaño, mire. Este archivo de Juliana pesa 2.87 megabytes. Ya vamos a hablar de los megabytes. Pero el de Ángel, como lo hizo en PDF... Espera, ¿qué me hizo el de Ángel? Ahí. Última revisión. ¿Qué pasó? Ahí. Espera, actualizo la página. El de Ángel me pesaba 100 kilobytes. Una vaina así. A ver. Vamos a mirar el de Ángel. Listo, mire. 190 kilobytes. Bien. KB. Entonces, fíjense que el de Juliana pesa 2.87 megabytes. El de Ángel, 190 kilobytes. El de Nicolás pesa... Bueno, no pesa porque lo hizo en una aplicación web. Y el de Mayra Alejandra pesa 924 kilobytes. Entonces, es bien interesante cuando... Sé que un kilobytes es más pequeño que un megabyte, que un gigabyte, que un terabyte. Entonces, indudablemente, es importante tener clara esta diferencia. Y asociarla a los dispositivos de almacenamiento. Venga, ¿qué se me hizo? Mira, agrandamos. ¿En qué estamos acá? Espera, deshacemos que borre. Solo quiero borrar esta flecha. Listo. Entonces, un kilobyte equivale a 1024 bytes. Entonces, los 190 kilobytes que pesan el archivo de Ángel, pues serían 190 y pico de mil bytes. ¿Listo? Pero se utilizan las escalas, pues, para reducir. Un megabyte, pues, es cuando llegamos a los mil... ¿A qué? A un millón 24 mil bytes. Un millón 24 mil bytes equivalen a un MB, un megabyte. Entonces, ya es un millón. Entonces, el archivo de Juliana pesaba 3.22 megabytes. O sea, que pesaba 3 millones 200 y pico de mil bytes. Parece un número muy grande, pero realmente no lo es hoy día. Un gigabyte equivale a 1024 millones. ¿Listo? Mil millones. Mil millones. 1024 millones de bytes. Ya es un número más grande, entonces... Pero hoy día se ha convertido... Es decir, una giga viene siendo como mil megas. Mil megas es una giga. O mil 24 bytes. ¿Listo? A eso equivale y un gigabyte. Y se representa con la letra con GB. ¿Listo? Un gigabyte. Entonces, no, mi memoria USB es de 4 gigas. ¿Cierto? Porque esas memorias chiquititas, pues, ya son en gigas. No, que tengo una USB de 16 gigas. Uy, bueno, está chévere. Que tengo una memoria USB de 64 gigas. Que la memoria de mis celulares es de 64, pero no sé, las de megas. No, son en gigas. La capacidad de mis celulares es de 32, 64 gigas de memoria. ¿Listo? Es la capacidad. En este caso, hablo de la capacidad de almacenamiento. Y el tera, pues, ya le agregamos mil ceritos más. Son mil millones de gigas. Entonces, ya esto es un cuento, un número más grande. Ya, pues, los discos duros de los computadores, pues, vienen de una tera. Ah, ¿quién quiere un computador con un disco de una tera? Es decir, de mil gigas, mil veinticuatro gigas. ¿Listo? Entonces, es importante saber este tipo de cosas. Elementos tales como un DVD convencional, DVD normalito, un DVD normalito maneja 4.7 gigas. Un CD normal, que ya casi no consiguen un CD normal, 650 megas. Un Blu-ray, hasta 50 gigas. ¿Listo? Un Blu-ray de 25 a 50 gigas. Y, bueno, la segunda generación de Blu-rays, que vienen con el PlayStation 5, ya son unos Blu-rays diferentes, que tienen una capacidad de almacenamiento de, a ver, de cuánto leí, el otro día que leí. Creo que son de 100, de 100, de 100 o 150 gigas. Entonces, son unos discos que les cabe muchísima información, y por eso la calidad. ¿Listo? Obviamente, a mayor calidad, mayor bytes, mayor cantidad de cosas que se pueden hacer ahí. Esto correlaciona a la capacidad. Cuando hablamos de kilo, omega, giga, tera, peta, hablamos de capacidad de almacenamiento. ¿Listo? Capacidad. Entonces, el iPhone, el iPhone 11, de 256 gigas, eso vale un billete. Y eso que esa memoria, no es pues que sea la memoria más grande. Probe celular, vale como unos 8 millones de pesos. Mucha plata. Mucha plata para un dispositivo. Pero, donde hay plata, no hay enredos. Listo. Entonces, etcétera. De esta manera, no tenemos que decir que un archivo pesa 3 millones 355 mil 443.2 bytes. Únicamente tengo que decir que son 3.2 megabytes. Si quieres seguir aprendiendo y programando con bits y bytes, entra a CódigoFacilito.com 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 Listo. Esto estuvo chévere. Esa explicación es importante que lo tengan claro. Y lo tengan presente a la hora de hablar de capacidad. Porque a veces uno se tiende como a confundir, ¿no? Pero uno sabe que entre más grande el número, pues más vale, obviamente, más va a almacenar, más capacidad tendrá. Entonces, es importante tener en cuenta este parámetro a la hora de comprar, de conocer de los dispositivos. Listo. Este es trabajo súper bueno. Bueno, por aquí me llegó otro, otro, vea. Está calientico. Calientico. Llegó de Valentina Cosa. A ver, ¿qué entregó Valentina? Y aprovechó para, para ir haciendo. Listo. Listo. Esto no lo dice Google. Listo. No pasa nada. Bueno. Ahí está. Está, 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 está. Bueno, listo. Entonces, a la próxima semana descansar, dijimos. Listo. Vamos a descansar. No les voy a poner tarea. Porque si pongo tarea, igual no es para otra semana, es para entre 15 días, ¿no? Entonces, podríamos pensar en algo, pero, pero algo muy sencillo. Pero no, vamos a dejarlo ahí quietico. Yo preparo la clase y les propongo. Por ahí me escriben que existe un juego de ensable en mantenimiento. Voy a buscarlo, a ver, porque no sé si me enviaron el enlace. Pero si lo encuentro, chévere. Lo podríamos proponer. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, inquietudes, sugerencias. Vanse instalando el emulador ese que les mandé. Muy chévere, muy bueno. Está muy completo. Y ahí vamos mirando. Vamos, nos vamos desenvolviendo. y voy a mirar si puedo traer de pronto algún artefacto y les voy mostrando aquí. Les voy mostrando en vivo y en directo varias cosas de pruebas que pueden hacer. ¿Listo? Bueno, despídense, señor con gato de los muchachos. Chau, chau, chau. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos en 15 días. Descansen, tomen el sol, cuídense mucho. Y Mafe, Mafe, no me habló el día de hoy. Está ahí calladita. Bueno, no hay preguntas. Hola, Mafe, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Dónde estás el día de hoy? Cuéntame. Pues en la casa, profe. ¿No ha salido a ningún lado? Pues sí, sí. Hoy día que necesito ir a comprar yo, 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 yo. Algo así, profe, sí. ¿Qué falta? Yo voy, yo voy. Que el perro, yo voy, yo voy. Se ha vuelto uno el de los mandados. Ay, para salir un poquito a respirar. Pues toca tener cuidado. Toca uno solito. Aunque este cuento de la cuarentena, no, uno sale y ve un poco ya gente sin tapabocas por ahí. Veo ya visto asados, ya visto pachangas, ya visto de todo. Hay gente bebiendo sin tapabocas en la calle. Bueno, que enfermen, sí o no. Que no se cuidan qué le vamos a hacer. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, mafecita, encantos de saludarte y a todos se me cuidan. hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Julianita. Hasta luego, profe. Bueno, chao, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, señor Nicolás.